bueno buenas amigos del canal espero que todos estén bien el día de hoy vamos a comenzar a hacer un diagnóstico en una Dodge Caravan año 2000 esta me la trajeron hace dos días pero lamentablemente no había tenido el tiempo ni siquiera de revisarla ni de escanearla ni nada pero bueno ya llegó el momento de comenzar a trabajar en ella y pues voy a voy a comenzarles a grabar este vídeo porque me parece interesante tratar de conseguir esta falla ya la han llevado varios mecánicos y pues no han conseguido la falla cuál es la falla esta camioneta en algunas ocasiones se apaga sola se apaga lo llevaron a un sitio y le dijeron que podía ser sensor ckp sensor cmp o sensor de velocidad fue como un diagnóstico muy 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 o algo no tan preciso porque en todo tipo de vehículo que se apague por momento existe la posibilidad de que sea eso pues pero cuando se trata de un vehículo es muy difícil de si mira puede ser este este o este hay que tratar de ver o buscar la forma de hacer unas pruebas exactas para tomar la decisión cuál es el sensor que está ocasionando la falla ok entonces bueno vamos a darle encendido primero para ver si se enciende ok ahí está en ignición ok vemos que el funcionamiento bueno enciende sin ningún problema no tiene un encendido tardío verdad este enciende rápido las rpm se mantienen estables ahí están están bastante estable las rpm bueno vamos a dejarla como ver la temperatura está sumamente baja porque como les dije anteriormente no había realizado esta camioneta en estos días que me la trajeron por lo tanto bueno vamos a tratar de comenzar el día de hoy hacer el diagnóstico y pues vamos a comenzar por lo principal que es realizar un escaneo para ver si tenemos algún código guardado y al diagnóstico y vamos a buscar 2 2 aquí está de forma manual porque este vehículo como es un año ya un poco más viejito entonces tenemos que buscarlo de manera manual 2 durango y vamos a ingresar entonces a lo que es el módulo de control verdad el psm vamos a ingresar a este módulo y verificar si tenemos algún código que nos pueda dar una pista no tenemos código de falla entonces quizás la persona donde llevaron este vehículo claro por la falla que les está ocasionando de que se apaga en algunas ocasiones por eso es que llegan a la conclusión de que pueden ser tres códigos tres posibles fallas tres sensores que él se imagina que pueden ser porque no tenemos códigos de falla relacionados entonces lo primero que yo voy a hacer es dejar este vehículo que comience a trabajar durante un rato verdad que caliente todo es su temperatura de trabajo y ver si en algún momento me ocasiona la falla para ver por dónde comienzo a realizar las pruebas verdad y bueno a medida que vaya avanzando les voy grabando porque este caso es algo interesante cuando no tenemos códigos de falla y pues esté una camioneta de esta marca se apaga y todo esto como ustedes lo pueden ver a muchas personas que no les gusta revisar este tipo de vehículo pero bueno aquí estamos para tratar de hacer un diagnóstico y cada día aprender más de lo que estamos haciendo verdad entonces bueno vamos a esperar que tome su temperatura de trabajo y ver qué que si es que nos ocasiona la falla de que se apague pues si nos ocasiona la falla que se apague siempre va a ser mucho mejor porque vamos a tratar de conseguir la falla lo antes posible ok señores deje la camioneta entonces en funcionamiento durante algunos minutos y pues bueno aquí estoy viendo que él las rpms se fueron muy bajas por algún momento verdad y la camioneta comenzó a fallar después comenzaron a subir un poco más de lo que es el rango de trabajo que está haciendo y allí comenzó a calibrarse un poco pero bueno las rpms se fueron muy bajas en algún momento como lo vemos esta gráfica que tenemos aquí vamos a tratar de hacer un capture esto me va a servir más que todo para para llevar un registro verdad y pues bueno si es el si llego a saber que puede ser el sensor ckp pues tengo que hacerle las pruebas exactas vamos a buscar el diagrama y tomar las corrientes principales y el de señal para tratar de ver la gráfica con el osciloscopio que entonces pero principalmente estamos viendo aquí dejando que la camioneta funcione durante un buen rato para ver si se nos llega a apagar ok amigos allí comenzó a fallar nuevamente como pueden ver comenzó a fallar allí está en la gráfica de lo que es la rpm y pues allí se siente cuando tira así como a apagarse aquí yo estoy buscando el diagrama para tratar de conseguir lo que es el sensor ckp y el cmp para tratar de conseguir la señal que va directamente a estos sensores y puedes tomarlos con el osciloscopio que lo tenemos por aquí ok entonces aquí tenemos el sensor cmp y nos dice ahí está fallando se apagó allí se apagó la camioneta y pues vamos a ver si tenemos algún código de falla no nos detecta códigos de falla ok perfecto no nos digas nada entonces seguimos nosotros en lo que estamos por acá ok aquí tenemos entonces los dos sensores de árbol de levas y el sensor de cigüeñal verdad ckp ckp y cmp entonces bueno aquí tenemos los dos cables principales que debemos usar para verificar lo que es él en la señal de cada uno verdad en la señal del sensor cmp es de un color tan yellow que es como un color marroncito con color amarillo la señal y la señal del sensor ckp es un color gris con negro vamos a agrandarlo un poco más aquí allí lo pueden ver ok la señal viene siendo gris con negro la señal del sensor ckp la señal del sensor ckp y la señal del sensor cmp están yellow ok entonces bueno vamos a conectar el osciloscopio para verificar cómo se comporta en la gráfica bueno aquí estamos entonces en el compartimiento del motor como vemos este es un motor 3.3 tenemos el multímetro verdad y por acá tenemos les voy a mostrar el conector que va al sensor de cigüeñal al ckp verdad entonces viene siendo este este es el conector y tenemos por acá el cable de color gris con una raya negra ya después que tienen cierto tiempo en ciertos años estos colores ya hace veces tienen un color así como marrón pero este es el gris con línea negra ok este viene siendo el color naranjo orange el que está en esta cavidad que viene siendo un positivo que va compartido también con el del sensor de árbol de levas que tenemos el conector por este lado si se ubica aquí el compartimiento del motor por la parte de abajo de la bobina tenemos el conector de el sensor de árbol de levas ok vamos a dejar la lámpara aquí para tratar de ver el color de los cables entonces vemos que aquí tenemos un cable de color naranjo también que viene siendo el positivo bueno de todas maneras ya lo vamos a chequear con el multímetro verdad pero aquí tenemos un color naranjo en el medio tenemos un color que es negro parece y de este lado tenemos el color que es como marrón con una línea amarilla no se aprecia casi pero me imagino que este viene siendo el de señal ok y el sensor de árbol de levas va esa parte allí allí se puede apreciar donde está el sensor de árbol de levas verdad ahí lleva como un conector y el sensor de árbol de levas está ubicado en la parte de allá ahora vamos a enfocar el sensor de cigüeñal ok por acá voy a meter la cámara para que puedan ver lo que es el sensor de cigüeñal que va por este lado allí vamos y allí está el sensor de cigüeñal ese que ven allí verdad allí está ese viene siendo el sensor de cigüeñal entonces bueno vamos a ubicar lo que son los cables principales para conectar el osciloscopio y realizamos las pruebas ok bueno señores vamos a realizarle las pruebas de voltajes al sensor cmp y voy a dejar el multímetro por acá voy a colocar el negativo un poco más cerca voy a dejarlo aquí a ver qué tal a ver si nos hace una buena tierra allí y vamos a probar entonces el cable de color naranjo que viene siendo el cable positivo les recuerdo que este es este sensor tanto el ckp y el cmp van alimentados por una corriente de 8 8 voltios 8.5 aproximado y pues bueno va alimentado en el cable naranja verdad entonces bueno vamos a verificar el primer contacto del cable para verificar ese voltaje para verificar el cable de color naranja allí allí está ok creo que es el negativo que no me está haciendo buena tierra porque allí tengo ok ahora sí era el negativo que no estaba haciendo buena tierra y pues bueno aquí tenemos el terminal de en el color naranjo y tenemos 8.84 voltios verdad el del medio es el negativo debería ser en milivoltios si me arroja un color de cable de un voltaje aceptable tiene que ser en milivoltios verdad vamos a entonces a conectarlo aquí el terminal del medio no se está enfocando nada pero allí está en el terminal del medio verdad y tenemos 0.0 16 milivoltios ok estamos bien vamos finalmente a probar el del terminal de señal de este sensor cmp y tenemos 5 voltios estamos bien con ese voltaje rápidamente nos vamos a ir a probar el sensor ckp y deberíamos tener esos voltajes similares ya que trabajan con los voltajes muy parecidos es más el positivo de 8 voltios se comparte en estos dos sensores ok aquí tenemos el conector vamos a tratar de fijarlo aquí allí ok allí lo tenemos más fijo este conector y en el primer terminal el de color naranjo tenemos 8.85 está perfecto está igual que el otro sensor el del medio es el negativo tenemos 16 milivoltios 18 y estamos bien dentro del parámetro del negativo y el otro viene siendo el de señal y tenemos 5 voltios ok entonces bueno ya sabemos cuáles son los de señal vamos a intervenirlos allí con el osciloscopio para poder recibir la señal de estos dos sensores bueno ya tenemos entonces intervenido los cables con el osciloscopio como pueden ver allí está la señal tomada del sensor ckp allí ya se ve y por acá tenemos tomada la señal del sensor cmp ok vamos a hacer la conexión del osciloscopio y verificamos la gráfica ok amigos aquí entonces estamos con la conexión del osciloscopio y pues vamos a verificar la conexión del sensor ckp y cmp en la primera señal tenemos la señal del sensor ckp y la segunda tenemos la señal del sensor cmp ok entonces en este momento yo voy a darle encendido verdad voy a darle aquí arranque a esta camioneta y vemos que tenemos señal del segundo sensor el sensor cmp más no tenemos señal solamente tenemos el voltaje como que tuviera circuito abierto verdad me está detectando solamente el voltaje de referencia del sensor vamos a tratar de colocarlo un poco más 20 milisegundos para ver la gráfica y vemos que la gráfica del sensor cmp si la está enviando pero la señal del sensor ckp no aparece nada no me está apareciendo entonces vamos a colocarlo aquí a un segundo vamos a colocarlo a un segundo y vamos a ver la señal del sensor cmp la de abajo y la del sensor ckp no está enviando nada voy a esperar ahora que esta camioneta se enfríe totalmente que se enfríe para verificar si después que se enfríe el sensor comienza a trabajar voy a dejar el osciloscopio conectado tal cual como está para poder verificar esa señal del sensor ckp ok bueno señores aquí tenemos entonces el osciloscopio conectado verdad y vemos que allí nos está marcando los 5 voltios que les estaba haciendo la explicación verdad y pues aquí tenemos el escáner tenemos el parámetro de rpms también nos vamos a fijar si en el marcador de rpms hay algún movimiento y pues bueno aquí vamos a darle encendido ok vemos que ahora si arrancó la camioneta después de un rato que la dejé enfriándose un poco y pues bueno ahora lo que voy a calibrar tratar de calibrar lo más que pueda aquí para tomar una señal perfecta de lo que es el sensor ckp y el cmp ok entonces vamos a verificar por aquí en 100 milisegundos vamos a ponerlo a 50 milisegundos 10 milisegundos y pues bueno aquí si me está apareciendo una señal mejor vamos a tratar de calibrar lo aquí vamos a colocarlo en el 2 ok allí nos está trabajando ahora ahora si nos está trabajando lo que es el sensor cmp y el ckp verdad nos está trabajando de una manera bien si quisiéramos verla con un poco más de voltaje podríamos subirle aquí a dos voltios tanto en la señal del sensor de ckp como el cmp y allí tenemos una una señal un poco más más grande verdad vamos a colocarlo a 55 milisegundos vamos a dejarlo en 10 milisegundos que me parece que es una señal mejor allí y pues bueno vamos a esperar a ver si cuando nos falle la camioneta podríamos obtener una señal mejor de cuando falla el sensor ckp ok les recuerdo que anteriormente le estábamos dando encendido y teníamos señal del sensor cmp más no teníamos señal del sensor ckp entonces no nos queda de otra que dejarlo en funcionamiento un rato para determinar cuándo nos falle el sistema ok ok vamos a dejar entonces la cámara fija aquí para que nos esté verificando lo que es la señal del sensor ckp y el sensor cmp y de esta manera podemos verificar cuando el sensor logre la falla ok 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 como pueden ver ya comenzó a funcionar mal el sensor en algunas ocasiones se les va a la señal pero fue el vehículo sigue funcionando vamos a esperar si ocasiona la falla cuando se apague aquí lo vamos a estar monitoreando con el osciloscopio vamos a calibrar lo más que podamos aquí para poder tomar la señal cuando realmente este sensor deje enviar señal y por esta ocasión va a apagarse la camioneta ok entonces bueno ya estamos cerca de de ver esa gráfica donde falla el sensor estén atentos bueno aquí voy a adelantar la cámara en cámara rápida para tratar de hacer el vídeo más corto y de que ustedes puedan hacer seguimiento de todo lo que se está haciendo para poder obtener la falla que nos está ocasionando que entonces bueno vamos a adelantar con la cámara rápida para poder este llevarles a cabo el paso a paso sin ocultar nada y de esta manera todos ver qué es lo que está pasando con este vehículo que ok aquí ya nos vino la falla se apagó la camioneta ok ok señores como vieron en el vídeo que se estuvo grabando durante aproximadamente seis minutos voy a tratar de hacerle esta parte un poco más corta para que no sea ese trayecto de seis minutos y pues bueno aquí como pueden ver el el sensor algunas veces terminaba en cinco voltios y ahora está permanece en cero voltios verdad mientras que el sensor cmp si mantiene sus cinco voltios de referencia verdad entonces bueno aquí voy a tratar de darle encendido pues la camioneta se apagó allí está en contacto y voy a darle encendido nuevamente vemos que vuelve a funcionar el sensor vuelve a funcionar pero este es el que el que se va abajo totalmente ok entonces ya no me queda no me queda otra que solicitar este sensor ya que se verificó la corriente positiva negativa y pues la señal es la que está desapareciendo por algunos segundos en algunas veces no quiere encender por lo tanto vamos a solicitar este sensor para ver si esta persona lo puede traer o si no les dejaría este vídeo hasta aquí ok entonces un gran saludo para todos señores esta es la manera de realizar un diagnóstico de la manera más correcta ya que no tenemos código de falla y la camioneta se está apagando de manera intermitente gracias aquí a este señor osciloscopio podemos obtener una gráfica perfecta del funcionamiento de estos sensores y de esta manera obtener este con exactitud cuál es el sensor que está fallando ok aquí no podríamos decir nosotros mira puede ser sensor de temperatura puede ser bomba de gasolina puede ser bobina puede ser sensor no sé cuánto lo ideal aquí es realizar el diagnóstico como tiene que ser para poder decirle con certeza al cliente qué es lo que está fallando ok entonces bueno un gran saludo para todos señores compartan suscríbanse y nos vemos para la próxima